El honor de tener a dos de los integrantes de Buceo Invisible, así que sin más, si te parece, les damos paso para disfrutar. Por supuesto, Diego Presa y Guillermo Wood están en representación de Buceo Invisible para tocar en vivo acá en Mirá Montevideo antes de la celebración de los 25 años del colectivo el próximo sábado. Así que, adelante. Cuando cae la noche, o el día comienza a fallar, todos los niños tienen que tomar su comitoína. Cargan más que sufren, liberan un final igual, me hacen morir de tristeza y resucitar. No necesitan la ayuda de nadie, son como perros que invaden las calles. Son como luces que enferman el aire, no necesitan la ayuda de nadie, rayos suicidas que caen y se parten. Cuando no hay bufones que hagan olvidar al juez de su melancolía, un pibe se ahorcó en la otra cuadra. Su señoría usted la tiene que tomar o dejar, yo voy a salir a robar mi comitoína. No necesito la ayuda de nadie, soy como perros que invaden las calles. Soy como luces que enferman el aire, no necesito la ayuda de nadie, de nadie. No necesito la ayuda de nadie, no necesito la ayuda de nadie. Yo voy a salir a robar mi comitoína. Yo voy a salir a robar mi comitoína. pero sé con lo que van a cerrar y con lo que van a cerrar es también del penúltimo disco y ahí como acá, es un adelanto de lo que se va a venir en este show o no es necesario hacer como todo un repaso, toco canción del primer disco y eso quiere decir que voy a estar repasando todos mis discos Sí, una parte digamos del concierto tiene que ver con una cuestión retrospectiva si quiere pero en realidad nosotros nos planteamos hacer más que un ejercicio nostálgico presentar canciones nuevas, palabras nuevas, cosas nuevas y soñar posibles futuros más que nada eso fue un poco la idea que nos basamos en la preparación de esto La primera mañana del futuro Claro, en general siempre tocamos canciones en todos los discos y ahora nos agarran un momento con músicas nuevas así que teníamos los ojos más para adelante que para atrás pero eso no quitaba celebrar, al final estar hace 25 años juntos es algo súper lindo o sea que esquivar la celebración tampoco era así que era una mezcla de las dos cosas Sí, haciendo el motor, perdón, hacer las cosas con amigos Por supuesto Absolutamente Como dice mi amigo, ¿qué te voy a contar que ya no sepa? Porque vos siempre decías que era como juntarse así y tener la banda por llamarlo de alguna manera porque bueno, siempre fue un colectivo que mezcló varias disciplinas era como la excusa para seguir alimentando la amistad Exactamente Fue un desafío al tiempo que lanzamos hace 25 años Vamos a inventar algo para una cápsula que nos proyecte hacia adelante y vamos a seguir estando juntos Y nos mantenga unidos Sí, bueno, creo que Y durar, sí, claro De alguna manera fue Pero siempre regido por el deseo, por las ganas de hacer cosas juntos Creo que de trabajar con este material juntos Creo que cuando ya no tengamos ganas de hacerlo nos juntaremos a charlar sobre política de fútbol De hecho creo que nunca fue una banda como que se presionó para sacar un disco para hacer una muestra que a veces, viste, decís, está, tenemos que sacar un disco para salir a tocar o no sé qué Creo que Buceo Invisible, eso nunca Las fechas lo muestran Sí, repasando las fechas Todos los integrantes tienen también otros proyectos Claro Es una fiesta también para nosotros acompañar los proyectos de los otros Entonces Buceo nos permite dejar madurar el trabajo y sacarlo cuando nos parece que está pronto y no antes Y bueno, dicen que van a estar tocando nuevas composiciones el sábado ¿Cómo vienen? Porque el último álbum, Luz Marginal Luz Marginal es sacado El último álbum, Luz Marginal fue bastante diferente a los anteriores ¿No? Sí Es cierto, sí Creo que estamos descubriendo un poco tratando de encontrar un tono, un color que una todas estas nuevas cosas, estas composiciones que tienen mucho que ver con nuestro contexto como grupo como personas también y bueno, en un mundo que si bien no son aquellos ários 90 son difíciles Son difíciles también Bueno, yo les quería preguntar mantener este colectivo mantenerse con la convicción con la que arrancaron ¿Cuánto vale eso? ¿Qué hay que pagar? Digo, obviamente no es que hay que pagar eso a la vez yo no lo digo eso sino que ¿Qué hay que pagar para mantener esto vivo y ser fieles a ustedes a lo que quisieron hacer desde el momento que se inició y mantenerse 25 años juntos? ¿Qué cuesta? Yo creo que que es este lo que a mí me genera cuando me decís eso es como agradecimiento o sea, este yo estoy súper agradecido de haber formado parte de esta aventura y de este viaje por supuesto que implica trabajo que implica, bueno idas y vueltas, pérdidas pero pero es la vida, ¿no? este así que solo agradecimiento Cuando hablábamos de los temas nuevos y que vos hablabas que ya no son de los salidos 90 y son de los salidos pero pero en el colectivo en general ¿cómo es que llegan que llegan las canciones? llegan las canciones de algunos las poesías de otros se le pone música han tenido distintas formas de componer según la situación ustedes hablaban de que iban a tocar como mojones de las etapas de uso invisible capaz que tiene que ver con con las etapas del colectivo en ese sentido Sí, por supuesto ha ido cambiando es como una plataforma en la cual todos podemos traer nuestros intereses y nuestras disciplinas varias, ¿no? desde la música a la poesía al audiovisual así que que sí todos traen traen un poco y se trabaja junto al final, ¿no? y ahí en todo cada uno trae ¿todo entra? como hay un como grupo, ¿no? pero hay como un criterio de decir bueno esto sí es para buceos para este colectivo esto me lo guardo yo para mis movidas por supuesto individuales yo creo que está asignado por la confianza también el trabajo después de tantos años creo que tenemos mucha confianza en el trabajo de los compañeros en lo que pueden llegar a aportar a veces nos sorprende también nos obliga a ir hacia lugares que no esperábamos este pero un gusto común sí, también por supuesto al final si la canción se cae todos lo sabemos nos damos cuenta y si la canción sobrevive todos lo sabemos y si yo toco algo y está bien él se da cuenta y yo me doy cuenta y viceversa ya se lo puedo dejar que sean 25 años y todo junto si no funciona ya no se ven ni hablar se miran y la cosa fluye también y para el sábado que se puede esperar a nivel puesta en escena que ustedes también tuvieron como una característica muy particular a lo largo de los años de sus muestras conciertos así es cierto sí para nosotros es importante decir el trabajo de iluminación de bueno audiovisual siempre en nuestros conciertos y las que estábamos viendo recién en Comitadina Simple son tuyas ¿verdad? yo en realidad las usamos en una muestra anterior o sea no estábamos mostrando lo que vamos a mostrar el sábado y llevan unos poemas de fondo estas en particular y también va a haber un trabajo de luces con Lucía Rubo Lucía Rubo esta vez nosotros Jimena Romero que es nuestra iluminadora y que forma parte del grupo está maternando recién recién hace muy poquito así que va a estar Lucía Rubo que es también una garantía y un placer trabajar con ella una generación de iluminadoras aparte que le aportan a cada espectáculo algo maravilloso iluminación y audiovisuales exacto una sala preciosa aparte la Nelly Guaitiño es súper linda la sala tosares ahí arriba es maravillosa bueno a disfrutar entonces el sábado 2 de julio o sea este sábado ya ya mismo se nací y ya están ahí arriba del escenario en el auditorio Nelly Guaitiño a las 21 horas 21 horas perfecto 25 años de buceo invisible muchísimas gracias por haber estado muchas gracias y nosotros nos tenemos que despedir nos vamos yendo nos despedimos de ustedes nos reencontramos mañana a las 18 horas pero no nos despedimos de ellos porque ellos van a terminar tocando así que bueno nosotros 18 mañana a las 18 horas como siempre nos vemos acá con un temazo para siempre tremendo la verdad que esos son los gustos que nos damos en este programa así que hasta mañana muchas gracias chau adiante que esa parte de la música dure para siempre que el perfume de los tilos tú es para siempre que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso y esta mesa en el verano dure para siempre que la luz que cruza el cuarto dure para siempre que se oro la cerveza dure para siempre que lo cierto en esta cama y la piel de otra mañana y mi viaje por tu espalda que la noche de tu pelo y la mirada antes del beso y esta mesa en el verano prepara siempre 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 prepara siempre siempre Para siempre, 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 siempre Para siempre, 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 siempre